historias y testimonios porque cuando era juvenil en la clásica Fusagasugá veníamos de la etapa de salida de Melgar subíamos por Icononso, bajábamos a Pan y llegábamos a Fusa entonces subiendo Boquerón ahí yo les partí y logré llegar aquí a Fusa solo con más de tres minutos de diferencia sobre el segundo y uno de los ciclistas que corrió con nosotros me molestaba mucho que en esa carrera mi papá iba en el carro y que llevaba esa canción y que cada vez que él me ponía esa canción yo me emocionaba y que subía muy duro y que me rendía entonces me recuerda mucho eso porque él lo cuenta con una gracia y hace reír a todo el mundo cuando lo cuenta y pues sí es chévere pensarlo así y que pues por mi papá es que yo fui ciclista entonces es muy bonito ese recuerdo para mí ¿qué fue lo más gratificante del ciclismo para ti? cuando se gana cuando se gana porque todos los sacrificios que se hacen se ven reflejados ahí el perderse una reunión familiar el no tener amigos de rumba el no tomar el de pronto no tener una novia en el momento porque no se lo puede dedicar el tiempo entonces cuando se gana todo eso pasa a segundo plano y la felicidad es muchísima y todo lo que me dejó todo lo que me enseñó la bicicleta ser la persona que soy hoy en día pues yo se lo debo a esa entrega y a eso que le aprendí ¿cuánto tiempo montando bicicleta? 17 años 17 años trofeos, medallas, reconocimientos bastantes tengo bastantes trofeos tengo una parte en mi casa otra parte están en la casa de mi papá guardamos la mayoría de camisetas que nos ganamos cuando corriamos hay muchísimas cosas y que uno las ve y se acuerda a uno de cómo fue esa etapa o cómo fue esa carrera y son recuerdos que quedarán ahí para mostrarlo a los hijos, a los nietos y a los amigos cuando van en la casa hay clientes que no me creen que soy ciclista los invito que entren y miran y se quedan sorprendidos de ver los trofeos que hay ahí allá en el negocio que tienes deberías hacer un paredón eso hace rato mi papá me lo ha dicho que lo vamos a hacer que lo vamos a hacer pero hasta ahora llegó la hora de hacer y pones las de Rigoberto también ahí en la familia dos ciclistas eso es un gran orgullo bueno, háblanos de Guatemala de Venezuela y el otro país fue Ecuador Ecuador Bolivia también Bolivia bueno, ¿cómo fue esa temporada? Ecuador estoy haciendo la vuelta a Ecuador una ciudad fría por todo lado bonita Venezuela corrí clásico Banjo Andes que fuimos con el equipo de Plinio Mendoza mi tío Rigoberto iba como mecánico una carrera muy dura muy dura el nivel en Venezuela es bastante alto en Bolivia también estuvimos lo hicimos muy bien con el equipo yo terminé décimo en la general corríamos con Mauricio Soler corrían en el equipo UNE y ese día el último día de carrera tuve un accidente bastante fuerte en Guatemala estuve siete meses se corrían casi cada 15 días casi siempre que corríamos nos iba bien ganábamos la montaña o una etapa volví aquí a preparar y corrí vuelta a Guatemala en la cual gané la última etapa la etapa reina estuve líder de metal volantes y pues todo eso son experiencias que quedan para la vida cuando volví a Guatemala me sirvió muchísimo porque aprendí a valorar lo que tenía aquí en Colombia muchas veces uno aquí tiene muchísimas cosas y no se da cuenta hasta cuando en realidad le hacen falta ¿qué te hizo falta por allá en esos otros países? la comida la comida la alimentación la organización de la carrera cada vez mucho mejor a la de allá con vías cerradas el ciclista tiene más vías en perfectas condiciones me imagino sí pero en Guatemala las vías son muy buenas allá el problema es que no cierran las vías y los conductores no respetan aquí en Colombia aún respetan mucho más que allá sí entonces allá era un poco más peligrosa hasta para nosotros salir a entrenar bueno hay que hacer el paredón hay que hacer el paredón para que la gente que vaya allá a ese lugar lo encuentre y ojalá que aunque hay una idea que se planteó hace muchos meses de que en Puzagasudad exista un museo un museo del ciclismo donde se le haga se le da un homenaje se le da un reconocimiento y se recuerde pues todo lo que han venido haciendo muchos de nuestros amigos ciclistas aquí en Puzagasudad ¿con qué sueñas David después de haber visitado todos los países de una carrera larga de ciclismo ¿con qué sueñas ahora? pues a mí me gustaría volver digamos a Guatemala a correr una vuelta a senior master volver a competir a nivel master también a veces pienso sería muy chévere tener un equipo de ciclismo y dirigirlo ¿no? pues enseñarle a a los pelados que están montando todo lo que yo aprendí ¿no? porque pues es mucho y pues pienso que de pronto está ahí como que y si se puede darles algo a enseñar ¿por qué no hacerlo? y que pues no sé siempre quiero estar ahí como metido en la bicicleta ahorita pues viendo el tour de Francia siempre hay uno pendiente de las carreras que hay aquí en Colombia de los muchachos que están corriendo en Puzagasudad ya uno vive pendiente entonces uno no por más que quiera no se puede desligar de ahí espero pronto algún día de alguna manera se dé la oportunidad y estar ahí de nuevo detrás de un de un volante llevando un equipo de ciclismo o también compitiendo en la máster con seguridad que sí como estás entrenando pues muy bien David muchísimas gracias por habernos acompañado muchos éxitos Liceo a ti muchísimas gracias por la invitación muy agradable y pues por aquí cuando me necesites claro que sí este es un homenaje a nuestros ciclistas pusagasureños ya hemos tenido aquí a Julio César Cadena a Víctor Hugo González hemos tenido a Rigoberto Ibañez o a David Ibañez solamente nos falta Lucha Rera para tenerlo aquí y complementar pues este trabajo tan bonito que se ha hecho para dejar en alto el nombre de Puzagasuda y de nuestro país y los nuevos que se levantan amigos muchísimas gracias por estar con nosotros en otra oportunidad aquí por PUSA TV Historias y Testimonios Chau 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 ¡Gracias!